y fundadora de FEATPEM. Escuchamos entonces en la tercera comisión general a Gabriela Llanos, coordinadora del colectivo de la marcha por la salud mental. Ella indicó que el Ministerio de Salud Pública desde el año 2014 cuenta con un modelo de atención de salud mental que dijo es la respuesta a la atención que se ha centrado hasta este momento en la internación prolongada de los pacientes, lo que lleva a reducir el contacto con la sociedad. Es un modelo basado en las hospitalizaciones, es lo que dijo y se debe eliminar. En este momento escuchamos la intervención de Leonora Mendoza, directora de uno de los colectivos que forman parte de la presentación de esta propuesta. ...de ayuda terapéutica y preventiva de enfermedades mentales, FEATPEM, y usuaria de la salud mental. Mi salud fue quebrantada por ser víctima de violencia de género en mi juventud y no recibir la ayuda oportuna a su debido tiempo. Para nosotros, los usuarios, es difícil estar en estos espacios como este. No porque no queramos, sino porque no suelen tomar en cuenta nuestra opinión. ...especulando el porqué. ¿Será porque estamos locos? ...o debido a que los profesionales de la salud ya nos dijeron, ya nos dieron un diagnóstico. Se está haciendo una ley de salud mental sin tomar en cuenta la realidad de los usuarios del sistema de salud, ya que están hablando de nosotros y de nuestra realidad. ...que fue muy lejana a la teoría que quieren implantar. Por eso, el día de hoy es relevante que el proyecto de ley se esté discutiendo, que incluya la participación y la veeduría de los usuarios de salud mental, ...para que no vulneren nuestros derechos y nuestra voz sea escuchada. Es necesario que sea una salud mental comunitaria, que nos permita participar y desarrollarnos, manteniéndonos activos con trabajo y apoyo comunitario. ...ser útil a nuestras familias y sociedad sin encerrarnos en hospitales psiquiátricos y sobremedicarnos, porque podemos ir a un hospital general como todos ustedes. Nuestra enfermedad no es contagiosa para no compartir los mismos espacios, ya que sólo así el gobierno se podrá ahorrar millones de dólares en salud mental. ...muchas gracias para los que prestaron atención, muchas gracias para los que escucharon, porque qué importante es ser escuchados. Ustedes que están día a día aquí en la Asamblea, esperamos y contamos con todos ustedes para que esta ley se haga una realidad y los usuarios de salud mental, que no es reciente que estamos con este padecimiento a la deriva, sin una ley que nos proteja, sin nadie profesionales en los ministerios, vacíos, porque no tenemos psicólogos, no tenemos psiquiatra en el Ministerio de Salud Pública, no hay medicina para lo que es psiquiatrización, no hay, esperemos contar con todos su apoyo para que esta salud se haga tal y cual en respaldo a los usuarios, no a la de la mayoría de tal vez instituciones que son psiquiatras o colegios de psicólogos, sino al ver por los usuarios. Estaremos vigilantes, todos con nosotros y nada sin nosotros. Gracias.